Estamos en línea con el senador Pedro Arturo Santa Cruz, siempre le decíamos al senador Arturo con H, así es el senador. Así es, con H está mi nombre, realmente después de grande, yo me di cuenta que estaba con H, iba a tocar en el certificado de nacimiento, pero así es que cambia todo mi documentación, me escribieron con H. ¿Qué cosa es, senador, el tema de cambiar por una letra, o muchas veces, no sé, Benítez, en mi caso, ponen con S, ¿verdad? Y tenés que vértela después con la documentación, porque en algún momento uno necesita tener el apellido real que tienen sus progenitores, ¿verdad? Senador, estamos diciendo con Mauricio que muchas cuestiones que vos mencionaste, que llevaste al conocimiento público, se están deliberando, se están llevando a cabo, por lo menos en una investigación donde antes realmente había una oscuridad tremenda, el tema de los fiscales o magistrados que votaban en las internas partidarias, por ejemplo, para poner un ejemplo. Y otro ahora estamos leyendo, y hasta queremos levantarnos y aplaudir tus palabras con relación a Ariel Oviedo, hijo del exgeneral Lino César Oviedo. Dice, vamos a pedir la interpelación y la renuncia de Ariel Oviedo, ¿se tiene que ir preso este ministro inútil por los delitos ambientales? ¿Esto es cierto, senador? Mira, nosotros tuvimos un proceso de trabajo, tuvimos en la zona de la Ipoá, la canalización de la destrucción de la Nación, el camino va a cruzar en la Ipoá, miles y miles de hectáreas de plantaciones de arroz y canalizaciones. No hay palabras para describir este crimen ambiental, ¿verdad? Creo que la inacción, la inacción del mar, de la fiscalía, todo este tipo corruptos que coinean, ¿verdad? Para dar la licencia ambiental, para no investigar, y van a destruir nuestro pulmón. Nuestro pulmón y el Paraguay es igual. Vamos a resistir, vamos a pelear, creo que hay que tomar la medida y parar rápidamente, miles de máquinas trabajando. En todo caso, si me dan un teléfono, le voy a enviar algunos videos, eran ríos de canalizaciones, imagínense que están llegando ya a la una de las empresas extranjeras, ni tener en propiedades que son del Estado. ¿Qué te ríe? Esa zona, esa zona, senador, disculpa que te interrumpa, esa zona, por ejemplo, es una de las últimas zonas donde existe el ciervo de los pantanos, por ejemplo, que está catalogado como en peligro de extinción número uno en la República del Paraguay, ¿verdad? O sea, toda esa zona se sigue destruyendo. Mira, si ustedes van a dar esa zona, creo que realmente uno no puede tener, o sea, es imposible decidir lo que está pasando en la zona. Y, bueno, estamos con esa, vamos a una serie de respuestas que vamos a hacer, ¿verdad? Incluso la denuncia penal, la interpelación, vamos a pedir la renuncia al ministro, que este ministro tiene que estar preso, no puede ser seguir como ministro, ¿verdad? Es una vergüenza lo que está pasando en toda la junta de Cuba, ¿verdad? Yo entiendo. Eso lo digo porque tuvimos la zona, estuvimos investigando hace tiempo ya esta sesión y teníamos todas las pruebas, teníamos todo el trabajo distinto para lo que está ocurriendo en el lado de Cuba. Qué terrible, qué terrible. Es una zona donde los animales vivos en la vida silvestre deberían de seguir procreando y viviendo y ese pulmón debería ser intocable, ¿verdad? Y lastimosamente hay inescrupulosos que bajo la atenta mirada y el beneplácito de las autoridades ambientales que tienen la protección de ellos, ¿verdad? Increre. Qué lamentable. Y ahora vemos famosos los tuits o las redes sociales de Ariel Oviedo sendos viajes por el exterior. ¿En eso se agota el Ministerio del Ambiente? No, esta persona, yo no es una persona con agotación. No puedo otorgar tal incertidumbre. Así en esta comisión. Tenemos un informe, un informe donde nos dice que esto no está autorizado. No toma intervención. Creo que es un tipo inferible, inútil, corrupto y que incluso yo le llamo la resistencia al pueblo bajo ayer destruir todo. Nuestro patrimonio era, en este caso, los humedadérlicos. No podemos transistir, no podemos perjudicar. O sea, no, realmente es una vergüenza. Es una situación que yo siento. Bien, vamos a hacer una visita a otra en la zona y le vamos a invitar a la prensa y uno va a recorrer a la zona. Avisad, senador, que nosotros vamos a estar ahí presentes con PDS porque es un tema que realmente nos interesa de sobremanera y nos estás dando los títulos correctos para nuestra portada, incluso de mañana, porque es lamentable realmente lo que ocurre. Una zona tan sensible y te vamos a describir para que nos pases esos videos porque queremos compartir ya con nuestros teleoyentes, con nuestra teleaudiencia. Senador, cambiando un poquitito de tema, ya que estamos en línea, prosigue la inscripción para la pelea por la terna de Fiscal General del Estado en el Consejo de la Magistratura. Sí, esto va a ir en línea. Pero yo le quito a la gente a la del Estado. Esto va a ser lo más controlado. Y nos vamos a permitir, vamos a llevar a los mejores a los mejores para la terna a la Fiscalía. No tengan ninguna duda. Vamos a pelear y vamos a con todo. Y también la ciudadanía tiene que estar ahí controlando el proceso y los medios de presa. No va a haber, en ese sentido, pero no vamos a volver, no vamos a dar un paso atrás. Creo que la sociedad y el Paraguay se merecen un fiscal que defienda a la sociedad. Así mismo. Nos merecemos todos, senador. Nos merecemos un Paraguay con justicia real. Así mismo. Senador, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, te vamos a escribir para que nos pasen los videos, por favor. Dale, con gusto. Gracias, senador. Te informó PBS Radio TV Digital.